Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor, tantas veces te he fallado, alejado de tu mano. Hoy vengo a ti, pequeño y ofendido incansablemente, mi costosa vez, que contigo todo es diferente. Quiero descansar en tus manos este amor y clamar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lava mi astral, limpia mi alma, purifica aquello que contra ti yo cometí. Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor, tantas veces te he fallado, alejado de tu mano. Hoy vengo a ti, pequeño y ofendido incansablemente, mi costosa vez, que contigo todo es diferente. Quiero descansar en tus brazos este amor y clamar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lava mi astral, limpia mi alma, limpia mi alma, purifica aquello que contra ti yo cometí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. Lava mi astral, limpia mi alma, purifica aquello que contra ti yo cometí. Y así vivir, lo que quieras, Señor. Que tal, queridos amigos, nos da mucha alegría estar transmitiendo este santo rosario por el fin de los tiempos. Hoy que tenemos que perseverar, que ser ese pequeño resto fiel que tenemos que tener de la mano, de nuestra mano, el santo rosario. Y pues este santo rosario es poderoso porque es el santo rosario de nuestra madre, pero guiado por ella y en cada uno de los misterios el Señor va a intervenir diciéndonos qué es lo que está pasando, por qué estamos así y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso mismo, bueno, te doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, invitándote a que hagas un rosario con todo tu corazón. Que sea grato para una ofrenda de amor de parte de nuestra madre para nuestro Señor. Hoy que en este tiempo tan difícil, en donde las pruebas, donde las tribulaciones, donde el ser humano, a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, no quiere reconocer que hemos pecado. Y el Señor está hablándonos, ha sido dócil, ha sido muy, 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 muy dócil, la verdad, porque pudiera haber sido toda una destrucción y cobrar muchísimas vidas. Pero todavía tenemos esa oportunidad. Por eso mismo, pidamos su misericordia. Y pidamos también en este momento, por todas las necesidades de ustedes, por sus enfermitos. Si tienen alguna necesidad especial, pónganlo en el chat. Les recuerdo que se los ponemos en manos de nuestro Señor y de nuestra madre. Tenemos la seguridad de que ellos van a responder. Y al final del Santo Rosario nosotros entregamos nuevamente y recordamos cada una de sus peticiones. También les pido, por favor, que estamos en guerra espiritual y Facebook no quiere que andemos transmitiendo el Santo Rosario. Pero si ustedes nos ayudaran a compartirlos a sus grupos, vamos a hacer ese pequeño gigante resto fiel. Entonces, pues, mientras más seamos, más poderosos se hace el Santo Rosario. En este Rosario ponemos todas las necesidades de las personas que se encuentran enfermas de COVID, que están en los hospitales o en sus casas, que yo sé que muchos se están conectando, pues, ofrezcan todo este sacrificio a nuestro Señor y a nuestra madre para este mundo tan corrompido, tan desobediente al Señor. Este, y también ponemos, bueno, pues, a nuestros hermanos de La Palma. Este, allá en Canarias, en España, pues, han tenido una gran, gran prueba. Tener un volcán en la ciudad no es nada fácil. También pedimos por nuestros hermanos de Hidalgo. Este, el día de ahora tembló en Chile. Pues, ponemos esto, su temblor de 6.4, lo ponemos en sus manos. Y, bueno, pues, pedimos también porque el Popocatépetl se mantenga tranquilito, porque desde el día que se autorizó el aborto en México, la actividad volcánica ha crecido. En Italia también el volcán Visubio está en actividad. Y, pues, bueno, todo lo ponemos en las manos del Señor. También por California, que está teniendo problemas de incendios. Y, bueno, pues, muchas zonas donde hay muchas inundaciones. Entonces, ponemos todas, todas, este, los enfermos de fibromagia nos están pidiendo aquí. Y, bueno, pues, todas las personas que también se han ido de este mundo, pidiéndole que la misericordia de Dios los cubra en este momento. Este, por la salud del Señor Benito Montes de Oca, que se recupere con la misericordia de Dios también. Con mucho gusto lo ponemos, Mónica. Y, pues, iniciamos este Santo Rosario con mucho fervor. Te recuerdo, este, hoy ponemos en intenciones, y hay que pedirle mucho a San Pío de Petrelchina, que el día de mañana va a ser su, su, su santo. Ahora sí es el día de San Pío. Pues, que nos enseñe toda esa profundidad hermosa de conocer al Señor. Y que poco a poco podamos tener, este, esa purificación. A mí me ha llamado mucho la atención que, que San Pío, a pesar de tantas, tantas virtudes, tantos dones, tantos regalos, él entró al purgatorio. Fíjense bien, o sea, por eso mismo hay que prepararnos, hay que buscar la santidad en este momento. Y agarrarnos de la mano de nuestra Madre para que podamos, este, tener pase directo. Ojalá y pudiéramos, ¿verdad? Este, llegar directamente a la casa del Padre. Y, pues, esa es una de las peticiones que, que todos nos gustaría tener. Pero, bueno, vamos a saludar al Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Bueno, pues, vamos a iniciar con el acto de desagravio a Jesús, a Eucaristía. ¿Por qué estamos haciendo desagravios? Porque México, que es una tierra santa, porque aquí vivió nuestra Madre, ha desobedecido al Señor y ha agraviado a nuestra Madre. Entonces, vamos a empezar con el acto de desagravio a Jesús, a Eucaristía. Van a repetir después de mí. Divino Salvador de las almas, cubiertos de confusión nuestros rostros, nos postramos ante tu presencia soberana, nos postramos ante tu presencia soberana, y dirigiendo nuestra vista al solitario tabernáculo, y dirigiendo nuestra vista al solitario tabernáculo, donde gimes cautivo de nuestro amor, donde gimes cautivo de nuestro amor. Partes en nuestro corazón de pena. Partes en nuestro corazón de pena. Al ver el olvido de los que te tienen los redimidos. Al ver el olvido en que te tienen los redimidos. Al ver estéril tu sangre. Al ver estéril tu sangre. E infructuosos tus sacrificios. E infructuosos tus sacrificios. Escarnecido tu corazón. Escarnecido tu corazón. Pero ya que con infinita condescendencia. Pero ya con infinita condescendencia. Permites que nos unamos esta noche. Permites que nos unamos esta noche. Nuestros gemidos a los tuyos. Nuestros gemidos a los tuyos. Nuestras lágrimas a las que brotaron. Nuestras lágrimas a las que brotaron. Por nuestra causa. Por nuestra causa. De tus santísimos ojos. De tus santísimos ojos. a la sangre que amorosamente vertió, tu divino corazón, te rogamos dulce Jesús, por los que nos ruegan, te bendecimos, por los que te maldicen, y te adoramos, por los que despiadados te ultrajan, y con toda la energía de nuestras almas, deseamos bendecirte, y alabarte, en todos los instantes de esta noche, en todos los sagrarios de la tierra, y con los valiosos efectos, de tu amante corazón, suba Señor hasta ti, el doloroso grito de expiación, y arrepentimiento, que el pesar arranca de nuestros contritos corazones, y el pesar arranca de nuestros contritos corazones, por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos, amigos, por los del mundo entero, perdón Señor, perdón, por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y rencores, perdón Señor, perdón, por las blasfemias, por la profanación de los días santos, perdón Señor, perdón, por las impurezas y escándalos, perdón Señor, perdón, por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos, perdón Señor, perdón, por la desobediencia a la santa iglesia, por la violación del ayuno y la abstinencia, perdón Señor, perdón, por los crímenes de los esposos, por las negligencias de los padres, por las faltas de los hijos, perdón Señor, perdón, por el crimen y asesinato de nuestros santos inocentes, que están siendo destruidos en el vientre de las madres, perdón Señor, perdón, por los atentados cometidos contra el santo romano pontífice, perdón Señor, perdón, por las persecuciones levantadas contra sacerdotes que siguen la verdadera línea cristiana de Jesús, los obispos, religiosos y sagradas vírgenes, perdón Señor, perdón, por los insultos hechos a vuestras imágenes, la profanación de los templos, el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo, perdón Señor, perdón, por los crímenes de la prensa impía, blasfema e inmoral, por las horrendas maquinaciones y las tenebrosas sectas y la nueva orden mundial, perdón Señor, perdón, por los justos que vacilan, por los pecadores que resisten a la gracia y por todos los que sufren, piedad Señor y piedad, perdón Señor y piedad, para los más necesitados de tu gracia, que la luz de tus divinos ojos no se aparten jamás de nosotros, encadena a la puerta del tabernáculo nuestros inconstantes corazones, hazles ahí sentir los incendios del amor divino y a la vista de las propias ingratitudes y rebelías, que se deshagan de pena, que lloren lágrimas de sangre, que vivan muriendo de amor, amén, amén, amén. Les recuerdo que este, vamos a iniciar nuestros misterios gloriosos, este, pero vamos a hacer nuestra oración de protección, que es muy importante, les recuerdo que en la vida de todos nosotros, y más en este tiempo, tenemos que pedir protección a nuestro Señor, entonces vamos a repetir esta oración. Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso En el nombre de tu Hijo Jesús En el nombre de tu Hijo Jesús Por su sagrada pasión Por su sagrada pasión Por su presencia real Por su presencia real Y misericordiosa Y misericordiosa En la Santa Eucaristía En la Santa Eucaristía Por el corazón doloroso e inmaculado de María Por el corazón doloroso e inmaculado de María Envía a tu Santo Espíritu Envía a tu Santo Espíritu Para que por su santa y poderosa unción Para que por su santa y poderosa unción Nos otorgue Nos otorgue La salud del alma y del cuerpo La salud del alma y del cuerpo Protegiéndonos de toda amenaza actual Protegiéndonos de toda amenaza actual O futura O futura Permítanos caminar Permítanos caminar Bajo el manto de María Bajo el manto de María Nuestra Madre amorosa Nuestra Madre amorosa Tu Hija predilecta Tu Hija predilecta Y llena de gracias Y llena de gracias Junto a San José Junto a San José Y a todos los santos Y a todos los santos Cuyos méritos has reconocido Cuyos méritos has reconocido Protegidos por San Miguel Arcángel Protegidos por San Miguel Arcángel Y sus milicias celestiales Y sus milicias celestiales ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios También vamos a hacer la oración Mariana por excelencia Una oración que muchas veces Este casi no la han enseñado Pero es una super oración de protección Porque el enemigo le odia Como una pequeñez de María Exalta y alaba al Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es santo Su nombre es santo Y su misericordia llega Y su misericordia llega A sus fieles A sus fieles De generación en generación De generación en generación Él hace proezas con su brazo Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes Y enaltece a los humildes A los hambrientos A los hambrientos Los colma de bienes Los colma de bienes Y a los ricos Y a los ricos Los despide vacíos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia, por siempre. Amén, amén, amén. También vamos a invocar al Espíritu Santo para que la infusión del Espíritu llegue a ti, a tu familia y a tu país. Pedimos la fuerza del Espíritu Santo para que tengamos los dones y los carismas para poder luchar contra todo lo que está suscitándose en el mundo. Vamos a repetir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio pedimos por la conversión del continente americano. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira que vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el primero y el fin. Dichosos los que se laven las vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida, y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera recibir gratis agua de la vida. Anawin es una palabra en arameo que se traduce, los pobres de Yahvé. Hombres y mujeres, que habiendo puesto toda su esperanza en Dios, comprendieron que su única y verdadera riqueza era Dios mismo. Creían radicalmente en Dios, y teniéndolo en su corazón les bastaba para sobrevivir. Eran sencillos, trabajadores, piadosos y buenos con todos. Esto no los libraba de ser maltratados o vistos como personas cortas de visión o empuje. Pero su tarea iba más allá de volverse exitoso, próspero o llenarse de posesiones materiales. Tampoco eran grandes intelectuales, aunque la inteligencia y la sabiduría muchas veces ha sido contrariada y en lo segundo, estos hombres de Dios fueron dotados de sobrebundancia. Esta fe y esperanza inquebrantables los hacía únicos en su pueblo. Se convertirían en el resto fiel. En el pueblo escogido del cual vendría el Mesías. Ellos son y serán los Anawin. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio glorioso. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. En este misterio pedimos por la conversión del continente europeo. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Por lo que se refiere ese día, y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró al arca. No se dieron cuenta de nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Afortunado será este servidor si al venir el Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. En verdad les digo, su Señor pondrá al cuidado todo lo que tiene. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Señor, ¿es verdad que pocos hombres se salvarán? Jesús respondió, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Pero el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá de modo particular en los últimos tiempos. Cuando Satanás aceche su talón, es decir, a los pobres esclavos humildes hijos de ella, suscitará para ellos para ponerlos en guerra. Estos serán ricos en gracias divinas, que María les comunicará en abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cada criatura por el celo valiente, y así, fuertemente sostenidos por la ayuda de Dios, que con la humildad de sus talones, unidos a María, pisarán la cabeza del diablo y harán el reinado de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre Nía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, llévanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas, en la divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. En este misterio pedimos por la conversión del continente africano. Jesús, protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿Me aman de verdad? Hagan lo que les mando, y yo pediré al Padre, y Él les dará un intercesor que nunca los dejará. Este es el Espíritu Santo, que los guiará en toda verdad. Los que son del mundo, no aceptan al Espíritu, porque no pueden ver, ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque Él vive con ustedes, y estará en ustedes. Jesús también les dijo, yo les digo todo esto, mientras que todavía estoy con ustedes. Pero Dios les mandará en mi nombre, el intercesor que es el Espíritu Santo. Él les enseñará todo, y también les hará recorrer todo lo que yo les he enseñado. Jesús siguió, cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí. Ustedes también deben de dar testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Les digo la verdad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si yo me voy, el intercesor no vendrá. Pero si yo no me voy, el intercesor no vendrá. Pero si me voy, les mandará el intercesor. Cuando Él venga, enseñará al mundo acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Él enseñará que no creer en mí es pecado. También les enseñará acerca de mi justicia, porque siendo justo yo voy al Padre. Y Él les enseñará acerca del juicio de Dios, porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya está condenado. Todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que diga en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es el aborto y la eutanasia. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo y qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará qué deben de decir. Con la luz del Espíritu Santo te dará por medio de María, su querida esposa, y conocerán su fondo malo, su corrupción, tu incapacidad de cualquier bien. Entonces la humilde Virgen te hará partícipe de su humildad profunda. El mismo Espíritu introducirá en el secreto del alma muy fiel para que avance de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, y llegue a la transformación de sí mismo en Jesucristo y en la plenitud de su edad, en la tierra y en la gloria del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua. Mi boca en proclamarte, madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María Santísima a los cielos. En este misterio ofrecemos por la conversión del continente asiático. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu hijo Jesús. En amistades pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella quebrantará tu cabeza y tú podrás hacer chanzas a su calcañal. Dios no ha hecho más que una enemistad, pero esta es irreconciliable. Durará y crecerá hasta el fin del mundo. Y es entre María Santísima, su madre, y el demonio. Entre los hijos y servidores de la Virgen y los hijos súbditos de Lucifer. De modo que el más terrible de los enemigos que Satán ha tenido y Dios ha suscitado es María, su madre Santísima, a la que le dio desde el mismo paraíso terrenal, aunque todavía no estuviese más que en su idea. Tanto aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios, tanto arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer y abatir y aplastar a este orgulloso monstruo que le teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres, y en cierto sentido más que al mismo Dios. No es que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, toda vez que las perfecciones de María son limitadas, sino porque número uno, siendo Satanás muy orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por esta pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino, porque Dios ha dado a María tan gran poder contra los demonios que le tienen más miedo a uno solo de sus suspiros de María en favor de cualquier alma que en las oraciones de todos los santos y le tema más a una sola de sus amenazas contra ellos que a todos los tormentos. Dios ha formado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María y los hijos y esclavos del diablo, de modo de que no temerán ellos nada, no se amarán ellos nada unos a otros ni tienen correspondencia interior entre sí, los hijos de Lucifer, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo que es la misma cosa, han perseguido siempre y perseguirán ahora más que nunca a los que pertenezcan a la Santísima Virgen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave María, quinto misterio glorioso, la coronación de nuestra Madre Santísima como Reina de Cielos y Tierra. En este misterio lo ofrecemos por la conversión del continente de Oceanía. Jesús protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios para los hombres. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá el muerte ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y salió del trono una voz que decían, alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que lo honran a Dios pequeños y grandes. Y oí un ruido de una multitud inmensa como el ruido de un estruendo de las olas, como el furgor de los fuertes truenos, que decían, aleluya, ahora reina el Señor Dios todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Por medio de María Santísima, Dios vendrá otra vez como lo espera toda la iglesia para reinar por todas partes y juzgar a vivos y muertos. En fin, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada que lo ha sido jamás y será así sin duda si los predeterminados entran en gracia y a la luz del Espíritu Santo. En la práctica interior y perfecta, entonces verán con aquella claridad compatible con la fe a esta hermosa estrella de mar y llegarán a buen puerto a pesar de las tempestades y de los piratas que los persigan. Conocerán las grandezas de esta Virgen soberana y se consagrarán completamente a su servicio como súbditos suyos y esclavos de su amor. Saborearán sus dulzuras y sus bondades maternales y amarán con ternura de hijos muy amados. Conocerán las misericordias de esta que está llena María y las necesidades para las que han de menester su socorro y recurrirán a ella en todo como a la mejor abogada y mediadora para con Jesucristo. Sabrán que María es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto camino para ir a Jesucristo y se entregarán a ella en cuerpo y alma sin partición para ser suya del mismo modo que el de Jesucristo. Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de Guadalupe oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén Dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman ave 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 maría ave 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 maría oh soberano santuario sagrario del verbo eterno vibra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo háblenos señor el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa Dios te salve maría santísima hija de Dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de madre y madre de Dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de Dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría santísima esposa de Dios Espíritu Santo virgen purísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflar Dios te salve Dios te salve maría santísima maría santísima templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce o virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos padre celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Vederable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de los Mártires, Reina de los No Nacidos, Reina de todos los Santos, Reina de todas las Naciones del Mundo, Reina concebida sin pecado original, Reina de las Familias, Reina elevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de México, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Óyenos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecie las oraciones que hacemos nuestras necesidades, Antes bien, líbranos todos los pecados, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Vamos a hacer el acto de reparación y desagravio al Inmaculado Corazón de María, van a repetir después de mí. Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Tú que conoces todos nuestros sufrimientos, Tú que conoces todos nuestros sufrimientos, Y esperanzas, Y esperanzas, Tú que como madre, Tú que como madre, Conoces las luchas, Conoces las luchas, Entre el bien y el mal, Entre el bien y el mal, Entre la luz y la oscuridad, Entre la luz y la oscuridad, Que afligen al mundo moderno, Que afligen al mundo moderno, Y nuestra patria mexicana, Y a nuestra patria mexicana, Acepta nuestros clamores, Acepta nuestros clamores, En los que nosotros, En los que nosotros, Movidos por el Espíritu Santo, Movidos por el Espíritu Santo, Dirigimos directamente a tu corazón, Dirigimos directamente a tu corazón, A partir de que llegaste al Valle de México, A partir de que llegaste al Valle de México, En 1531, En 1531, Cesaron los sacrificios humanos, Cesaron los sacrificios humanos, Y comenzó a reinar el Señor de la vida, Y comenzó a reinar el Señor de la vida, Con un nuevo sol esplendoroso, Con un nuevo sol esplendoroso, Y radiante, Y radiante, A partir de que se aprobó, A partir de que se aprobó, La ley del aborto, La ley del aborto, Con lo que se legalizó, Con lo que se legalizó, Dar muerte, Dar muerte, A bebés indefensos, A bebés indefensos, En el vientre de sus madres, En el vientre de sus madres, Volvieron a esta tierra, Volvieron a esta tierra, La descomposición social, La descomposición social, La violencia, La violencia, La oscuridad, La oscuridad, Y la decadencia moral, Y la decadencia moral, Implicando además, Implicando además, Una grave ofensa, Contra tu inmaculada, Implicando una ofensa, Contra tu inmaculada, Y maternal presencia, Y maternal presencia, Acoge con amor, Acoge con amor, El día de hoy, El día de hoy, Este humilde, Este humilde, Pero fervoroso acto de desagravio, Pero fervoroso acto de desagravio, Y reparación, Y reparación, Ante tan grave ofensa, Ante tan grave ofensa, Y vuelve a tus ojos, Y vuelve a tus ojos, Nuevamente a este pueblo de México, Nuevamente a este pueblo de México, Que se encuentra azotado, Que se encuentra azotado, Por la violencia, Por la violencia, La corrupción, La corrupción, Y la furia de la naturaleza, Y la furia de la naturaleza, Madre y sierva del Señor, Madre y sierva del Señor, Confiamos y nos consagramos a ti, Confiamos y nos consagramos a ti, Estamos plenamente preocupados, Estamos plenamente preocupados, Por el destino terreno, Por el destino terreno, Y eterno, Y eterno, De cada individuo, De cada individuo, Y familia, Y familia, De nuestra nación mexicana, De nuestra nación mexicana, Vamos a ser un Padre nuestro, Por las necesidades, De su santidad, El Papa Francisco, Para que sea guiado, Por el Espíritu Santo, Para que sea libre, De cualquier insinuación, Cualquier opresión, De parte de cualquier grupo, O persona, Que ande dañando, Las decisiones, De su santidad, Pedimos también, Por el Papa Benedicto XVI, Por su salud, Pero sobre todo, Pedimos por nuestra iglesia, Que está siendo perseguida, Físicamente, En las tierras, De Medio Oriente, Como Afganistán, Que están asesinando, Muchísimos, Mejor dicho, Haciendo mártires, A muchos, De nuestros hermanos, Pero también pedimos, Por las personas, Que están, Dentro de la iglesia, Que están persiguiendo, A la iglesia, Para que la iglesia, Caiga, En cualquier momento, Acudimos a San José, Para que, Como patrono, De la iglesia, Y terror de demonios, Expulsa a estos hombres, Pues sabemos bien, Que hay una promesa, De nuestro Señor, Que dice, Que su iglesia, No, No le pasará nada, Pasará, Todo lo demás, Pero su iglesia, Se permanecerá, Entonces vamos haciendo, Este Padre nuestro, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra, Como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer, En la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios, También pedimos, En este momento, Al ejército celestial, Para que venga, Nuestro auxilio, El pueblo de Dios, El pueblo elegido, De Dios, Necesita del auxilio, Del ejército, Pues estamos, Siendo atacados, De formas, Frontales, Y desgraciadamente, No sabemos, Muchos como defendernos, Por eso mismo, Acudimos a San Miguel Arcángel, Que nos venga a ayudar, En este momento, Que mande a todas sus legiones, Y resguarde a nuestras familias, Nuestras naciones, Y nuestro mundo entero, De esta acechanza del enemigo, De estos planes oscuros, De la orden mundial, Y de todas esas mentes, Oscuras, Que quieren destruir, La obra de Dios, Por eso mismo, También pedimos a San Rafael, Que venga a nuestro auxilio, Para que sane, Nos ayude a sanar, A todas las personas, Que están sufriendo, De esta pandemia, Que se ha hecho, Por el ser humano, Pedimos también, Por nuestros hermanos, Que están viviendo cáncer, Cualquier insuficiencia renal, Por todas las enfermedades, Que hay en este momento, Que están atacando también, A nuestros niños, San Rafael, Ayúdanos en este momento, Y pedimos, La fuerza de San Gabriel Arcángel, Que es el portador, De las buenas noticias, Que nos dé la fuerza, De llevar la palabra de Dios, En donde hay más oscuridad, Que nuestros sacerdotes, Se mantengan fuertes, Ante la evangelización, Pues si nos mantenemos en miedo, No vamos a llevar, La buena nueva del Señor, Y la presencia de nuestra madre, Por eso mismo, Vamos a acudir a San Miguel, Con la oración, Que no sabemos perfectamente, San Miguel Arcángel, El defiéndenos en la lucha, Sé nuestro amparo, Ante la perversidad, Y acechanzas del demonio, Que Dios manifieste, Sobre él su poder, Y tú, Mi desúplica, Y tú, Oh príncipe, De la milicia celestial, Con el divino poder, Que Dios te ha conferido, Arroja al infierno, A Satanás, Y a los demás espíritus malignos, Que vagan por el mundo, Para la perdición, De las almas, Amén. Bueno, También vamos a pedirle, A nuestros ángeles guardianes, Que nos ayuden, Y nos acompañen, En este tiempo, Que nos libren, De todos los, Las tentaciones, Que el enemigo nos pone, Personalmente, Para que seamos santos, Como el Señor nos lo está pidiendo, Y que nuestro proceso de santidad, Cada vez sea más cercano a él, Angelito de mi guarda, Mi dulce compañía, No me desampares, Ni de noche, Ni de día, Hasta que entregue mi alma, A Jesús, José y María, Vamos a tener, La oración, De excelencia, De este santo rosario, Que es el salmo 91, El salmo 91, Es la confianza, Que Dios nos da, Al momento de servirlo, Y nosotros, Nos sentimos confiados, De tener, Un padre tan amoroso, Que piensa siempre, En nosotros, Vamos a hacer esta oración, Tú que habitas, Al amparo del altísimo, Tú que habitas, Al amparo del altísimo, Y resides, En la sombra del todopoderoso, Y resides, En la sombra del todopoderoso, Di al Señor, Di al Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi refugio, Mi fortaleza, Mi fortaleza, Mi roca, Mi roca, Mi Dios, Mi Dios, En quien confío, En quien confío, Él te librará, De la red del cazador, Él te librará, De la red del cazador, Y de la peste exterminadora, De la peste exterminadora, Te cubrirá con sus plumas, Te cubrirá con sus plumas, Y hallarás refugio, Bajo sus alas, Hallarás refugio, Bajo sus alas, Su fidelidad, Es escudo y defensa, Su fidelidad, Es escudo y defensa, No temerás, Los terrores de la noche, No temerás, Los terrores de la noche, Ni la flecha disparada, De día, Ni la flecha disparada, Ni la peste, Que avanza en las tinieblas, Ni la plaga, Que azota en pleno sol, Ni la plaga, Que azota en pleno sol, Aunque caigan mil a tu izquierda, Aunque caigan mil a tu izquierda, Y diez mil a tu derecha, Y diez mil a tu derecha, Tú no serás alcanzado, Tú no serás alcanzado, Su brazo, Es escudo y coraza, Su brazo, Es escudo y coraza, con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo, no te llegará el mal, ni plaga alguna, se aproximará a tu tienda, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como fortaleza al Altísimo, pues Él te ha encomendado a sus santos ángeles, para que te guarden en todos tus caminos, ellos te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra, caminarás sobre leones y víboras, y pisarás cachorros de dragón y serpientes, Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, porque conoce mi nombre, me invocará Él, me invocará Él, y yo le oiré, y yo le oiré, estaré con Él en la tribulación, estaré con Él en la tribulación, lo sacaré, lo sacaré, y lo honraré, y lo honraré, le haré gozar de una larga vida, le haré gozar de una larga vida, y le haré ver mi salvación, y le haré ver mi salvación, amén, 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 amén. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe con mucho amor, para que ella nos acompañe en nuestro caminar de tantas pruebas, vamos a repetir esta hermosa oración, contigo voy Virgen Pura, contigo voy Virgen Pura, y en tu poder voy confiado, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura, mi vida estará segura, Madre mía de Guadalupe, Madre mía de Guadalupe, Madre del Verbo Divino, Madre del Verbo Divino, danos tu bendición, danos tu bendición, y guíanos siempre por el buen camino, y guíanos siempre por el buen camino, y dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya, amén. Pues antes de entrar al Salmo, que siempre, no al Salmo, a la alabanza, te quiero decir algo que es muy importante, no sé si te fijaste en el Salmo 91, hay una parte que es muy hermosa, y que no te das cuenta de la fuerza que Dios nos da cuando estamos en sintonía, cuando el Espíritu Santo se infunde en ti. Por eso mismo tienes que implorar mucho al Espíritu Santo que venga, porque con esa gracia vas a poder someter a los enemigos. Dice el Señor claramente en el Salmo, con sólo una mirada podrás destruir a los enemigos. Sí, fíjense bien qué hermoso es esto. Esto me lo enseñó el Padre Carlos Cancelado, que es importantísimo, que cuando estemos ya en plena guerra, va a ver, los demonios se van a presentar así como van, y van a destruir a muchísima gente porque van a estar ya amarrados por el pecado. Pero si llegan con nosotros, con que digas, con el nombre del poderoso Señor Jesucristo te destruyo, y con tu mirada vas a destruir. Fíjense bien hasta qué punto el Señor nos da esa fuerza con la poderosa intercesión de nuestra Madre. Pero también hay algo que, muy importante, que nos dice, y a lo mejor nunca lo habías analizado. Dice, caminarás sobre leones y víboras, ¿sí? Pero después otra vez empieza a decir, y pisarás cachorros de dragón y serpientes. Serpientes y víboras, pues creemos que es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Fíjense bien, sobre leones y víboras, ¿sí? Leones, obviamente que son de leones físicos que nos pueden afectar cualquier animal, cualquier bicho, y las serpientes también nos pueden picar, ¿sí? Pero tú caminarás y no te pasará nada, no te envenenarán, ¿sí? Incluso todo lo que viene siendo esta pandemia, si en fe estás guardado por el Espíritu Santo, vas a salir triunfante y no te va a pasar nada. Pero cuando dice, pisarás cachorros de dragón y serpientes, no tienes idea de lo que quiere decir esta palabra, señores. Porque vamos a estar enfrente de esos dragones enojados, que quieren devorarse a toda la humanidad, y tú los pisarás con la autoridad de Dios. Y la serpiente, bueno, la serpiente la vas a pisar con tu madre, que es María Santísima. Entonces, esto es importantísimo entenderlo. El Señor nos va a preparar para poder afrontar todo esto. Pero el reto en este momento es, ¿le crees? ¿Crees en fe que puedes hacer todo esto? Te lo aseguro que si lo crees y te pones bajo la enseñanza de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, bajo la guía de San Miguel Arcángel, vas a ver, y obviamente con la sabiduría divina, que es la presencia de Jesús en su preciosa sangre. Por eso mismo hay que mantenernos siempre en la confianza de Él diciendo, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y cuando veas que todo se está destruyendo, y que veas volcanes que están incendiándose, y que vengan aires fuertísimos, Tú di, ven Señor Jesús, no tardes. Ven Señor Jesús, no tardes. Ven Señor Jesús, no tardes. Te quiero pedir algo, hermano. Este, me di cuenta de que el día de ayer inició la novena a San Miguel Arcángel. Este, y ahorita, en este momento, tenemos que estar muy cerca de San Miguel, porque Él nos va a ayudar a salir adelante de toda esta guerra espiritual que tenemos espantosa. Este, y yo te quiero proponer algo. Ahorita vamos a terminar el Santo Rosario, pero en punto de las 10, 10, 15 de la noche, vamos a hacer una novena a San Miguel. Es una novena no muy larga, es cortita, pero es poderosa. Entonces, ahorita tenemos esa oportunidad de seguir la novena. Nosotros vamos a terminar un día después, pero no importa. Lo importante es cubrir con esos nueve días para que, pues, nos dé las gracias de la protección y reconocer la grandeza de los tres ángeles, arcángeles que hay, que es Miguel, Rafael y Gabriel, que si Dios quiere, pues, vamos a tener ya próximamente la fiesta de estos tres grandes guardianes. que es el 29 de mayo. No, de septiembre, perdón. Este, y pues por eso mismo, bueno, si quieres seguir la transmisión de la novena a San Miguel, este, empezamos 10, 10, 15, más o menos, nomás preparamos todo para poderlo realizar. Pero bueno, ahorita seguimos con nuestro santo rosario y, como siempre, vamos a pedir que nos tome, que nos tome el Señor para que podamos ser verdaderos, este, servidores de Él. y, y en este momento, como te dije, tienes, te está dando tantas, tanta potestad del Señor que van a ver maravillas. El Señor te dice, ustedes van a ser más maravillas que yo mismo porque la gracia del Espíritu Santo va a infundirse en ti, pero deja que entre el Espíritu, porque si no lo dejas entrar, pues, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, bueno, vamos a tomar, vamos a pedir que nos tome con esta alabanza y te pido mucho en especial oración por Gianmarco Flores. Él quiere y sueña venir aquí en México. Él vive en Perú, pero él quiere hacer noches de alabanza en México porque dice que el Señor lo está mandando a este lugar, pero anda buscando la forma, los medios económicos, porque viene desde Perú y no sale nada barato, pues, pidamos para que la gracia del Señor lo haga venir a este lugar y conozca a nuestra Madre Santísima y viva intensamente el fervor guadalupano aquí en México. Entonces, ponemos en esta canción que él la canta Gianmarcos y que venga aquí a México. Y bueno, pues, les recuerdo, por favor, no se desconecten porque ahorita vamos a sellar los cinco continentes con la preciosa sangre de Cristo, pero lo tenemos que hacer todos, no nomás unos cuantos, porque para cuando sellamos los cinco continentes protegemos un poquito más de la furia que puede suceder. Entonces, pues, con la preciosa sangre de Cristo no hay nada que temer. Entonces, vamos a poner esta hermosa alabanza. ¡Gracias! 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 africano europeo y de oceanía para que queden sumergidos en tu nombre con tus cinco preciosísimas llagas y las cubrimos con el manto santísimo de la virgen santísima de guadalupe te pedimos que en este momento nos cubras con tu manto y nos bendigas en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias señor gracias por tu bendición y bueno pues este les agradezco mucho este perseveremos no tengan miedo ayúdenos a compartir esta señal del santo rosario por el fin de los tiempos si te gustó este rosario por favor entra a nuestra página misión guadalupana para el mundo ponle un like y te va a empezar a recordar cuando entremos en santo rosario todos los días 8 de la noche hora del centro de méxico y bueno pues en un ratito más 10 10 15 estamos nuevamente enlazándonos ahora sí con la con la novena de san miguel arcángel que es muy importante en este momento este gracias gracias por su entrega por su oración nos vemos mañana y estamos en contacto